qué onda chicos bueno para empezar a todos disculpas por tardar en subir un vídeo y tarde 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 mucho en voy a pagar tarde mucho en subir un vídeo así que sí 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 voy a subir ahí está jeffrey se llama jeffrey por si acaso voy a hacer un pequeño vídeo de un reto que se llama si te asustas chale y al final del vídeo voy a retar a una persona para que lo haga así que tiene que cumplir la penitencia va a ser esto que son limones son varios limones son no 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 me gusta la verdad el limón pero bueno ya no se le puede hacer nada si me asustó cinco veces ya ahí empezamos voy a estar con poca luz creo que voy a estar con la luz de la pantalla de la computadora así que vamos a ver qué tal va iremos viendo con los vídeos voy a pagar las luces ahí sí me veo así sí 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 me veo ahí ya ok ya vamos con el vídeo está con el volumen a tope chicos así que así que ahí nos vemos primer vídeo no estoy hablando mucho chicos así que no se sorprendan quiero enfoque total con no ya empezamos es el primero y ya 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 me asusté no no en serio no que feo que feo que feo ya ay me asusté ya la primera y como que ya no no vale ya bueno a ver primero vamos a sacar las pepitas se supone que tengo que morder creo así que ya bueno se va a hacer un un asterisco mi boca pero va a parecer un poquito de bebé así así como que que feo que feo uno vamos con el otro que horrible fuera de broma en serio no me gusta el limón ya voy a apagar las luces chicos así que no me voy a ver porque voy a poner pantalla completa a la cámara de la computadora perdón a la pantalla de la computadora así que no me voy a ver pero ya ehhh nos ya ok ok no me voy a asustar ok 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 THF otra vez ya ya ve ambos ya no chicos y olduğu musste muy해서 no vale ya son dos veces que me estoy asustando en serio no no vale Mira, bueno, no importa El segundo Qué asco Qué asco, en serio Mira, mucho asco Y con pelos Tiene pelos ese mismo Ya bueno, ahora seguimos Seguimos con todo esto Ya Empecé y fue como que Así, de la nada De la nada, pero Son dos seguidas Que me estoy asustando, o sea, no tiene sentido No tiene sentido, en serio Creo que es una película Con volumen a tope Cuando lo vean el video, chicos, tienen que verlo con Con el volumen a tope What the fuck No, no, no me ha asustado No, no, no me ha asustado No me ha asustado Y lo he pasado bien Lo he pasado bien Creo que Creo que esta compilación de este video Es de puras Puras Películas Porque Incluso salen los títulos de la película Y el año en que se hicieron Entonces Creo que sí Oh my god No, no, no me ha asustado No me ha asustado Ok So Los juegos de miedo No, nunca me gustó ver estas películas Nunca Porque son muy sangrientas O sea, a mí me gusta el miedo Pero miedo Ese miedo Más O sea, más suspenso Que sangre Y esas cosas Es mi opinión Es mi forma de pensar O sea, yo lo veo así A mí no me gustan Esas películas de sangre Y esas cosas No, no Yo no Yo paso Ya, ya Ok, ok Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Ok, me ha asustado Ya, ya, ya Me ha asustado Eh Ya Eh Ay Que asco, en serio Ya bueno, sigamos Esta película Ya la he visto Es Película De Una película Que era de Rec Que es de Zombies Holy shit Oh my god Migo What the fuck No, no, no No puedo No puedo En serio Ya no puedo Ya no puedo De verdad Ya no puedo Chicos Es la Quinta vez Que me estoy riendo Ya 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 Con esto Ya no Ya no No, ya no De verdad Yo ya no Ya no Ya no puedo Ya, ya Yo creo que aquí Lo acabo el video La verdad Si yo ya no puedo En serio Ya me dio asco Me asusté Yo ya no puedo En serio Ya Aquí está El último Porque yo ya no voy Ay No No Realmente Chicos No No Ay Dios Vamos a prender las luces, ya me asusté lo que tenía que asustarme yo ya no doy es como que no, ni idea, yo ya ahí quedo sigo asustado en serio sigo asustado bueno hasta acá va a ser el video de hoy como les dije a un principio voy a retar a una persona que se llama es mi mejor amigo que sale en el video anterior ya que sale de retos asquerosos que se llama Eddie así que Eddie tienes que hacer el video si voy a empezar a subir videos más seguido así que nada Eddie la que te espera hermano te la dedico la comida de limones no lo asusto bueno no sé si te vas a asustar los limones son la cosa ahí sí ya bueno a mí no me gustó no sé a ti no sé a ti si te gusta o no te gusta no lo sé pero a mí odio limón mucho menos Gonzalo ya bueno nada chicos por favor si les gustó el video denme un buen pulgar arriba que me ayudaría mucho no se olviden suscribir cuando lo vean también pásense por el canal de Eddie suscríbanse denle like igual que acá obviamente y pues nada me despido y no sé la verdad si me voy a animar a hacer otro video de estos no lo sé fuera de coña me dio miedo ya ustedes dieron la primera entonces es como que soy muy maricón en ese sentido muy muy miedoso y bueno nada así que me voy y Jeffrey igual se va a despedir ¿no? ¿sí o qué? dijo chao es una persona de pocas palabras así que nada chicos se cuidan se protegen siempre y nada nos vemos para la próxima no se olviden dejar sus comentarios por favor comenten eso es todo por el momento ahí se ven chao chao nos vemos no se olviden no se olviden Gracias por ver el video.